El 19 de diciembre y parece que estamos en verano. Te voy a enseñar cómo sería si venía a comer al restaurante El Peñón. Un tour. En la puerta donde recibe José, el maître. Hola, buenas señores. ¿Querían una mesita para comer? Sí, la terraza interior, ¿qué queda? Por supuesto, tenemos una terraza preciosa en la parte de arriba, pegando al mar. Que lo hayas disfrutado de estar allí. Vamos a verla y ahora elegimos. Venga, que lo disfrutéis, que aproveche. Aquí tenemos el barco, la zona de la brasa. Vamos a pasar por la zona del pescado de la brasa, carne de la brasa y de todo. Aquí está Pedro, posiblemente el mejor espetero de España. Un hombre de la mar auténtico. Buenas. Buenas, Pedro. Seguimos la visita. Los pulpos famosos. Se tiran ahí cinco o seis horas. Tenemos una terraza abajo en la playa. Se pueden sentarnos, sentenemos por aquí. Oh, pegadito al mar. Se hace un día estupendo, parece verano. Buenas. Buenas, buenas. Este es Yuri y Timo. Timo, Timo grande. Los camareros guapos del Peñón. Subimos para arriba. Dani, otro camarero de aquí. Otro camarero guapo del Peñón. Este sería nuestro comedor interior. Nuestras langostas vivas, que nos las compra Luis. Todas las compras las de Luis. Luis es un artista comprando, nos busca los mejores materiales frescos de toda la costa. Mira que vitrina nos prepara Luis. Seguimos. La zona de barra. Tartas caseras aquí, todos caseros. Aquí podríamos elegir las mesas estas pegando al lado del mar, que tiene unas vistas estupendas al mar. A toda la bahía de aquí. La terraza de abajo. Y aquí arriba, que está espectacular viendo al mar. Buenas, chicas. Saluda, chicas. Aquí está la chica y toda la cocina. Buenas, cocina. Esta es nuestra cocina. Aquí está la chica y todo su amigo. Y todos los compañeros. Son todos los trabajadores. Estupendos, doles. Aquí tendríamos otro comedor. Esto está toda la gente por llegar. Esto tenéis que reservar con tiempo para esta zona, porque esta zona se reserva muy pronto. Hay que reservar con un día o dos días de antelación. La podríamos elegir por aquí. Y esta terraza es espectacular, como ya lo habéis visto en los otros vídeos de mi papá. Ahí. ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar un poco para el vídeo? Que no está Jesús, pero bueno, le trae un saludo a Jesús y a la chica. Estos son seguidores nuestros del Facebook, que han venido. ¿De dónde venís? De Algeciras y de los barrios. De Algeciras y de los barrios. Pues viva Algeciras y de los barrios, como dice Jesús. ¿El peñón de Gibraltar al otro peñón? Sí, del auténtico al auténtico. Este es el español. Este es el español. Bueno, nosotros también. Nosotros decimos Gibraltar, español. Sí, también español. O sea, sí. Nos la adjudicamos. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. De nada. Muchas gracias. Luego me pasaré. Y aquí podéis elegir una mesita por aquí, pegadito a la roca, yendo al mar. Así que cuando vengáis, pues les decía a José, la mesa que queráis, llevadlo a la reserva y os sienta en la mesa que más os guste. Gracias. ¡Guau! La desgracia es que es especial. Aquí estaremos encantados de recibirlo. En el restaurante El Peñón. ¡San felices! ¡Gracias! Gracias.